... ...clara pero trabajada victoria del Cádiz sobre el Mallorca... ...que fue el que dispuso de la mejor ocasión de peligro... ...vamos, de la primera, es en este córner... ...va a venir el balón a Delgado y su lanzamiento rozando el poste... ...defendido por Claudio... ...replica el Cádiz... ...con Vilches el mejor de los 22 en el primer tiempo... ...y su centro cabeceado por Mejías Segundo... ...que hace que se luzca mayor... ...en el minuto 25 de esta primera parte va a llegar el 1-0... ...se lleva un balón Vilches y Pepe Mejías, desde ahí... ...bate la puerta a Mallorca y listo... ...estuvo muy hábil Mejías... ...que en lugar de jugar con Vilches como parecía lo normal... ...disparó fuerte y raso... ...este gol hizo que se despertaran un tanto los aficionados... ...acudieron al estadio Ramón de Carranza... ...dado que el fútbol practicado en este encuentro no fue muy vistoso... ...terminó la primera parte con 1-0... ...ya en el minuto 5 de la reanudación... ...Mejías Segundo... ...Salvador Mejías... ...va a hacer subir el 2-0 al marcador... ...nuevamente en una jugada individual... ...el partido era clave para los dos clubs... ...ya que ambos son directos rivales en la lucha por la permanencia... ...esta es la repetición del tanto... ...el Mallorca... ...hizo lo que pudo... ...pero el Cádiz fue el que tuvo tal vez más suerte... ...y acertó a la hora del remate... ...el Mallorca lo intentó... ...pero estuvo bastante romo en el ataque... ...internada de Riado... ...y su centro es rematado... ...con poca fuerza por subiría a las manos de Claude... ...el Cádiz no se conforma con el 2-0... ...e intenta lograr un gol nuevo... ...y ahí Mejías... Este era el primer encuentro en que Benito Llonez... ...se sentaba oficialmente en el banquillo galitano... ...y se ha vuelto a repetir la tradición... ...de un nuevo entrenador, Victoria Segura... ...aunque esta vez ha sido un tanto abultado... ...sigue atacando el Cádiz... ...y finalmente... ...la jugada personal de Mejías... ...saldría fuera... ...al final Cádiz 3... ...Mallorca 0... ...te acordabas...